Hola, les habla de Enrique Padilla, en la hermosa mañana del día de hoy vengo a darles palabras de Dios del libro Momentos Cotidianos con Dios y dice lo siguiente, dice, una fe delicada y poderosa y dice lo siguiente, dice, Señor, la fe es algo muy delicado pero tiene un gran poder no es algo que pueda abrazar, pero si es algo que pueda apoyar mi alma Hebreos 11.1 dice, que es la certeza de lo que no se ve, es algo virtual, algo que existe pero que no se puede tomar de la mano, nuestro mundo a veces la hace algo trivial pero para ti es de máxima importancia, por favor aumenta mi fe, Señor, en el nombre de Cristo, amén en la palabra del Señor en el Evangelio nos dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve, y eso está en Hebreos 11.1 así que recuerda que la fe puede mover montaña, la fe puede quebrantar los muros y las murallas más altas que están obstruyendo el plan perfecto de Dios, porque Jesús va sobre todo en hombre y con la fe vas a perseverar, cuídense y que Dios los bendiga mucho, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!